gamers como están soy falco nuevamente y el día de hoy previo a hablar y mostrarles varias cosas sobre los loaders ya conocidos quise hacer esta especie de pequeña guía con la aplicación favorita para gestionar juegos de wii en varios formatos con varias unidades y de la mejor manera es decir siempre organizados con títulos con identificaciones y todo se trata de wii backup manager que de cierta manera es muy parecido al gamecube backup manager y es una aplicación que desde el pc con windows nos va a permitir administrar todos nuestros títulos de manera ordenada como ya lo dije antes y también comprensible así que bueno sé que muchos de ustedes ya conocen esta aplicación hay una versión que es una de las últimas no se ha actualizado en algún tiempo pero esa versión funciona bastante bien así que simplemente está ahí está destinada no a mostrarles nada nuevo sino más bien hacer un repaso de las opciones ya conocidas así que si te interesa este proceso por favor quédate conmigo sin más preámbulos comenzamos y bueno gente todo el proceso va a ser aquí en el computador les he dejado el repositorio oficial con la última versión que es la 78 y les cuento que estuve haciendo la prueba con una aplicación que es aparentemente la 79 de otro sitio pero esta versión estuvo muy inestable así que yo no la voy a recomendar pero si tú deseas buscarla y descargarla para probar puedes hacerlo que ya lo mejor te dejo por ahí el repositorio también para no hacer muy extenso este vídeo vas a ir aquí donde dice we backup manager build 78 haces clic cierras publicidad recuerda que hay bastante publicidad aquí y en este pequeño enlace que dice download tienes que descargar un archivo punto sí pero después de eso te van a aparecer como tres o cuatro ventanas con publicidad eso se demora un rato así que no vamos a hacer ese proceso ahí ok y una vez que descargues de ese archivo yo voy a cambiar la vista he dejado también un repositorio que está en game brew punto org en donde puedes leer algunas cosas acerca del wii backup manager si es que se te hace necesario ok pero yo voy a explicar lo principal así que posiblemente no te haga falta pasar por aquí y uno de los directores que también vamos a ocupar directamente desde la aplicación es como siempre el de game tdb para todo lo que es portadas tanto de disco como de cajas y en varios idiomas ok así que bueno una vez dicho esto descargas del archivo voy a ver si está por acá y si te fijas aquí dice wii backup manager build 78 yo me voy a ir al archivo que ya está aquí abierto si es el mismo y dentro vas a encontrar estas carpetas y estos archivos por suerte esta aplicación todavía funciona en sistemas de 32 bits pero yo lo voy a ocupar en 64 bits que es lo que vas a hacer vas a irte un directorio vacío de preferencia yo tengo aquí esta carpeta que dice tools game qb y fíjate tengo acá este wii backup manager 79 pero como te dije estuvo cerrándose a veces me dio un poco de errores se demoraba etcétera voy a ver si es que la versión oficial que te voy a mostrar está mejor que es la que yo siempre usado cree esta carpeta créala con el nombre que tú gustes y vas a extraer los archivos directamente los que te has descargado porque esta aplicación no necesita instalación ok los extraes y ahí están los archivos cuando ejecutemos uno de estos dos en mi caso el de 64 bits tú tienes que ver según tu sistema operativo se van a crear más archivos ok pero eso es totalmente normal antes de abrirla cierra el comprimido si quieres elimina lo y vamos a ejecutar la aplicación le das los permisos necesarios esperas un momento por favor y ahí está la aplicación de siempre la voy a maximizar y te voy a intentar mostrar algunas de las opciones principales sin necesariamente extenderme mucho ok en primer lugar aquí en la pestaña de options en la parte superior izquierda si deseas cambiar el aspecto y el idioma de la aplicación puedes hacerlo en la segunda pestaña donde dice language aquí hay algunos idiomas disponibles se me ocurre si deseas ponerlo en español puedes hacerlo fíjate se cambió la aplicación sin necesariamente reiniciarse y la mayoría de cosas de opciones de pestañas están en español y algo que tal vez algunos no recordaban o no conocían aquí donde dice visual style es que aquí puedes cambiar el color de la interfaz por ejemplo una de las que más me gustan es esta que dice orange y la aplicación se cierra y se vuelve a abrir inmediatamente aplicando otro color y se ve mucho mejor ahora para propósitos del vídeo no sé si están claras las opciones ahí espero que sí ok una vez que hayamos hecho eso que vas a necesitar la unidad usb donde vas a colocar los juegos y también los juegos de preferencia en formato iso pero esta aplicación lee algunos otros formatos también que puedes ver en la parte del web room que formatos nomás lee ok en mi caso tengo yo ya un disco de un terabyte que uso siempre en mi consola como ves aquí y los juegos se van a ubicar dentro de esta carpeta wbfs esa carpeta la crea el web backup manager ok y acá tengo otro usb si en donde tenía algunas cosas y ahí hice algunas pruebas pero lo voy a borrar para que veas como creamos directamente desde cero un dispositivo con juegos ok voy a estar utilizando los dos simplemente minimizo esto ok y antes de pasar los juegos te comento rápido algunas opciones aquí en la pestaña de opciones si si te vas a configuración eso se demora unos segundos no sé por qué en cualquiera de las versiones y se abren aquí estas opciones y estaba intentando comentar todas estas opciones pero el vídeo se me extendió muchísimo la primera vez casi a 25 minutos así que te voy a invitar como si está la opción de idiomas a que vayas revisando esto uno por uno yo voy a señalarte unas tres o cuatro rapidísimo de las principales ok aquí por ejemplo en la pestaña general te da algunas extensiones que se pueden abrir y se pueden tomar en cuenta para pasar los juegos en la parte de fat 32 y ntfs te dan opciones como el aquí dice estilo naming está mal traducido pero es simplemente qué nombre quieres que tengan tus juegos es decir título con el id título guión bajo id primero el id y luego el título o solamente el id como aplicaciones antiguas y si tienes tu disco en fat 32 como te había recomendado recuerda que no se pueden colocar archivos de más de 4 gigabytes así que aquí por defecto vienen los 4 gigas tú puedes separarlos en archivos más pequeños pero recomendación que esté siempre ahí los 4 gigabytes solamente revísalo ok aquí dice usar iso en unidades de ntfs si es que quieres almacenarlos ahí tal vez por cuestiones de espacio o algo puedes hacerlo porque en ntfs no hay ningún problema con archivos mucho más grandes a 4 gigabytes ok hay opciones para las unidades de disco externo que no estamos usando pero si te da una opción de ocultar unidades por ejemplo si no quieres equivocarte con los discos duros aquí ocultarías la unidad que no quieras que se muestre ok yo les voy a dejar porque no tengo problema con eso sé los discos que voy a usar en inicio tenemos aquí archivos esto es por si deseas dejar un directorio establecido con los archivos que quieres que lea cuando la aplicación se ejecute es decir si yo aquí agrego un directorio con juegos cuando se abra la aplicación acá en donde está blanco me va a salir la lista de ese directorio y aquí en la parte baja de unidad 1 y 2 dice inactivo esto es porque me dice qué opción deseo que se muestre primero por ejemplo si ustedes tienen el disco de que es un disco local como en mi caso y ya tienen una carpeta específica con juegos escojan el disco de y cuando inicie la aplicación acá donde dice unidad 1 en vez de aparecerles como inactivo les va a mostrar ya directamente lo del disco de pero yo le voy a dejar ambas en inactivo porque quiero hacer la selección manual arriba tenemos opciones para títulos como usar los títulos de game tdb yo le voy a activar que sí porque prefiero que los juegos se nombren o se identifiquen por cómo están en esa página web ok y acá abajo algunas opciones de renombrado que por favor revísalos tú una por una como por ejemplo esta primera que dice utilizar los títulos de game tdb para el archivo y también para el nombrar a las carpetas y yo le voy a poner que sí pero no tenemos el archivo y por eso tenemos aquí esta opción que dice descargar ok antes de descargar puedes elegir el idioma en el que lo vas a descargar y después de eso puedes presionar aquí ok yo le voy a presionar a ver si es que se descarga mientras seguimos checando las opciones y aquí te dice descargado correctamente base de datos de game tdb en versión inglés ok le vas a poner en ok en el web acá manager punto 79 cuando presionaba esto me botaba un error por eso le volví al 78 si no sé qué más tenía errores en esta aplicación pero por eso estamos en la 78 acá en carátulas si es que bueno revisa una por una y si es que tú bajas fíjate aquí en la segunda franja dice demo automáticamente descargar carátulas mostradas yo le voy a poner que sí para que me ayude con carátulas también dentro de la aplicación y si tú vas bajando aquí dice cuál es la configuración de carátulas que deseas usar porque si recuerdas cada cargador de juegos cada loader no necesariamente tiene el mismo directorio si tal vez los subdirectorios si son parecidos del 2d el 3d como ves acá disco frontal 3d completo el disco es la que normalmente le bueno va encima del del cd ok el frontal viene a ser normalmente a la que le decíamos 2d si como la que está en la mitad el 3d es como esta de la izquierda que viene la cajita y el completo es de sacar a tú la extendida que viene como dos páginas ok si ya tienes estas carpetas aquí donde dice ubicación de la carpeta puedes escogerla pero como yo no tengo nada no me permite escoger eso si simplemente le voy a dejar tal y cual está y como uso el usb loader x la mayoría de las veces voy a sostener allí para cuando se descarguen las a las portadas ok acá en descargar otras opciones y en colores esto déjalo por favor ahí esto no nos va a afectar ni vamos a utilizar en nada haces clic en ok y finalmente vamos a pasar los juegos que es por lo que estás aquí ok aquí arriba debe decir archivos todas estas pestañas vienen habilitadas por defecto pero si tú te vas acá a la opción de ver la primera opción dice tabs y están activadas todas si es que alguna de estas pestañas no deseas verla la desactivas por ejemplo lo y se quita de acá ok yo la voy a activar otra vez y ya está el log ahí si veamos si es que le puedo poner en el mismo orden bueno parece que se me cambió el orden pero no hay ningún problema ok esto es simplemente para el registro de operaciones que vas haciendo con la aplicación vamos a hacer clic en la primera pestaña donde dice archivos y le vamos a poner en la primera opción si está en inglés debe decir a o si no añadir en español y le ponemos directorio escogemos el directorio donde tengamos los juegos con los que vamos a operar en mi caso debe estar acá en este equipo si disco de emuladores gamecube y wii y había creado anteriormente este de wii roms le voy a dar en aceptar y tengo un par de juegos por aquí porque no ocupo mucho el emulador con juegos de wii más para juegos de gamecube una vez que tengas de estos juegos aquí reconocidos fíjate que dos están en formato iso y dos están en formato w bfs ambos se van a pasar como w bfs a tu unidad usb ok yo creo que ya tengo la mayoría de estos voy a hacer la prueba con uno a dónde vamos a pasar vamos a la tercera pestaña donde dice unidad uno y de tú vas a escoger el usb que vayas a utilizar para este proceso yo voy a utilizar en unidad uno el disco e que es mi disco que ya está con juegos así que simplemente los va a leer le tomará unos segundos y aquí están todos los juegos que tengo ok pero en tu caso si es que es por si acaso algún tipo de usb fíjate aquí ya descargó automáticamente las portadas cuando le di si cuando le di clic encima porque yo ya tenía las portadas en el disco entonces ya se muestra pero si tu usb está vacía aquí mismo en unidad 1 o si es que deseas en unidad 2 cualquiera de estas seleccionas el dispositivo vacío si está vacío te va a salir este mensaje esta unidad es válida pero no hay directorio w bfs crearlo ahora le vas a poner yes y ya lo crea pero aquí no te muestra nada ok porque aquí vas a poner los juegos bueno aquí me salte nos vamos nuevamente archivos sí y yo voy a pasar este que dice es el project m dice marlan project m 3.6 que es un w bfs y también este hizo que dice sing it esos dos los voy a pasar a la unidad 2 ok porque es la que está vacía ya tengo yo en eso en el disco grande así que le voy a hacer la prueba en el disco pequeño que es lo que vas a hacer tú vas a poner aquí en donde dice transferir es la cuarta opción y escoges la unidad ok la unidad a la que quieras transferir lógicamente si quisieras transferir aquí en iso también tienes la opción escoges unidad 2 y a la derecha ya se empiezan simplemente a pasar los juegos como estoy trabajando con unidades 3.0 usb 3.0 entonces el proceso es bastante bastante rápido ok de todas maneras esperamos unos segundos y volvemos una vez que esté concluido este proceso y ya está por concluir la transferencia de estos archivos si son de 4 gigabytes les llevará un rato posiblemente un minuto o si es que tienes unidades 2.0 incluso mucho más ok te voy a mostrar el usb una vez que termine la barra de la derecha si te fijas hay dos barras que están sumándose la que tiene el progreso más preciso es la primera la que comienza con eta a veces puede parecer como que la aplicación se queda congelada pero no es así simplemente está haciendo una especie de verificación rápida si pasa eso espérale por favor unos segundos y en algún momento te dirá que ya los juegos están completamente pasados al disco si te fijaste ahí por ejemplo continuó desde el 96% después de un rato y claro ese juego tiene más de 4 gigas ok ahí te ahí suena algún tipo de pito cuando ya haya terminado la transferencia si nosotros nos vamos al usb que yo te había mostrado ya se ha creado la carpeta y dentro tengo este archivo el disney sing it y el marlan project m 3.6 dentro se ha colocado un archivo punto wfs y en el otro como era más más grande el archivo lo ha dividido automáticamente ok aquí tienes un archivo de registro que dice dis.info eso es totalmente natural que es lo que va a pasar si ya tienes juegos por ejemplo primero voy a deseleccionar estos juegos y voy a escoger el wims mario kart font y también el super smash bros project m que está al final y en este caso voy a ponerle en la cuarta pestaña una vez que ya están seleccionados me dice transferir ok y voy a seleccionar unidad 1 pero la unidad 1 dice algunos elementos seleccionados existen es decir si ya tuviste el juego ahí y no sabes cómo comprobar para que no vayas y pases mucho tiempo ya el programa lo verifica por ti ok dice esos elementos se deseleccionarán continuar por supuesto que sí y el que ya teníamos era el mario kart este super smash bros project m es una versión un poquito anterior pero todas maneras lo vamos a pasar para propósitos de prueba se ha pasado súper rápido como ves en la franja derecha y lo único que nos quedaría por hacer ya que ya tienes tus juegos antes de expulsar obviamente es que aquí puedes ver que el mario kart ya tiene la portada descargada en color negro pero no el del disco algunas portadas la mayoría de ellas especialmente las originales si existen las que son personalizadas algunas no las encuentra pero vamos a hacer el intento por descargarlos ok solamente están aquí cuatro juegos el de mario kart este marlan project el disney sing it y el super smash bros fíjate que ya están aquí las portadas de esto es porque en las opciones ya activamos para que obtenga esto ok la derecha ya se pasa el juego y la opción que quería mostrarte una vez que ya haya terminado esto es esta parte si es que estás aquí en la pestaña de archivos los archivos originales puedes ir aquí a la quinta opción que dice carátulas y tienes actualización de carátulas mostradas sincronización y descarga todo sincronización y omisión de descarga yo como no tenía todo le voy a poner aquí en actualización de carátulas ok para que se descargue todo lo que pueda y ahí pues tú simplemente luego cambiarás entre los juegos y verás acá las portadas si es que no funciona por si acaso presiona en sincronización y descarga todo ok pero aún así si es que los juegos no son como en este caso este mario kart no son oficiales tal vez la portada de disco no aparezca eso va a ser todo mis queridas y queridos amigos espero que no te hayas aburrido tanto con este proceso voy a separar por capítulos del vídeo para que puedas tú ir a la parte que de verdad te interesa y no pasar mucho tiempo en todo el proceso te agradezco mucho por estar aquí te invito a revisar más contenido en mi canal relacionado a esta consola y a muchas otras que pueda interesarte y eso va a ser todo por el día de hoy que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres y como siempre soy falco nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima